Ganó Argentina, ganó y finalizó su participación en esta fase de grupos de la Copa América, le ganó a una diezmada Perú, la verdad que me sorprendió el rendimiento futbolístico de Perú, o no, futbolístico en definitiva, no sé cuál fue el planteamiento del uruguayo Jorge Fosati ante el actual campeón de América, que le jugó un muy buen partido, dominó casi todo el tiempo, todo el partido prácticamente, alrededor de un 80% de posesión de balón, una monstruosidad. Y lo que yo decía en la transmisión en el entretiempo, para esa monstruosidad de posesión de balón, ¿por qué tiene tan pocos remates al arco? ¿Por qué tiene tan pocas chances de gol? El equipo que al comienzo comenzó justamente, valga la redundancia, con gran esmero de ataque por la izquierda con Alejandro Garnacho, que fue quizás una de las revelaciones, o al menos hoy en día en la titularidad del equipo argentino, y que a mí me gustó. En lo particular me gustó el rendimiento de Garnacho, pero ya en el segundo tiempo desapareció, porque, a ver, a lo largo del partido de Argentina siempre se inclinó por jugar por el lado derecho de Ángel Di María. Entonces, claramente está de que hubo una preferencia del seleccionado argentino de por dónde jugar, y no por el lado lógico de por dónde venía rindiendo mejor el equipo, ¿no? Pero bueno, en ataque estamos hablando. En defensa no se puso a prueba jamás la defensa de Germán Pesela y Nico Tamendi, siempre iban subiendo Nico Tagrafico por un costado, Gonzalo Montiel por el otro, dándole una mano a Ángel Di María. En el medio campo, Leandro Paredes saliendo con la defensa hasta el círculo central, adelante estaban Giovanni Lochenzo Movedizo de izquierda-derecha, al igual que Ezequiel Palacios. De muy buen partido ambos jugadores, y Lautaro Martínez, una estrella que sigue brillando en este certamen. Bien, reitero por parte, o hago mención pequeña a Emiliano Martínez, que no tuvo participación alguna, no hubo ni necesidad de nombrarlo en el relato. Lo que sí, Lautaro Martínez, un partido, un fenómeno, en esta Copa está haciendo lo que no hizo en la Copa Mundial, ¿no? En la Copa del Mundo, está siendo protagonista, está siendo el goleador, cuatro goles tiene en el certamen continental, está siendo el máximo goleador por encima de Darwin Núñez, por encima de Vinicius, así que hay que prestarle mucha atención a la participación que está teniendo el actual 9 de la selección argentina, que ya está, es titular, claramente es titular, el rendimiento lo avala, y qué buenas definiciones que está teniendo. La misma definición para los dos goles, pero la jugada, cómo la ha establecido, cómo se ha desmarcado, cómo se saca al rival de encima dos veces, se lo dejó tirado a corso al lateral de Perú, y en la segunda justamente termina siendo el segundo tanto de Argentina. Lo gritamos con ganas, fue tremendo el rendimiento del 9 de Argentina, y también de Argentina, pero repito, hay cositas negativas en este seleccionado, a remarcar, a destacar, a corregir, si bien después hubo cambios, ingresó Enzo Fernández, ingresó Lucas Martínez Cuarta, ingresó Valentín Carboni, que no se pudo demostrar mucho, a lo que sí se pudo demostrar también, y con mucho más tiempo, alegar Nacho en la primera parte. Se movieron algunas piezas en el seleccionado argentino, de todas formas hay una cosita que a mí no me gusta mucho en este equipo, que es quejarse siempre, que se para, hay una falta, y van a correrle al árbitro, a decirle cosas al árbitro, con bronca, a chocarse con un jugador del equipo rival, a generar esta disputa, no sé si para calentar al rival y perderlo, o sea, y el rival lo va a perder por sí mismo por su calentura, o qué, o porque ya de por sí el jugador argentino es así de prepotente, de ir peleador, golpeador, y chapearse de ganador, no sé, sinceramente no sé, pero desde mi punto de vista y desde mi posición no gusta, no gusta esa forma de jugar, porque en definitiva termina siendo una forma de jugar la rival, y una forma de jugar y ganar partidos, pero lo hace constantemente, quizás es una forma necia de ganar partidos o inteligente, entonces ahí es donde se plasma otra cuestión, y hablando de otro ítem importante que también a mí mucho no me gusta, es el hecho de apenas un toquecito tirarse al piso, yo sé que obviamente por tanta tenencia de balón, Argentina lo van a querer cortar el circuito de fútbol, pero tampoco cada contacto es falta, no puede ser que la primera pelota, el primer cruce que haga Paolo Guerrero a Leandro Paredes sea una amarilla, una amarilla, era falta, puede ser, lo podemos llegar a discutir entre todos, pero una tarjeta amarilla, ya estamos hablando de un arbitraje que parece inclinar la cancha más para un lado que para el otro, y termina agrandando los rumores de que a Argentina le terminan cobrando y convalidando cualquier cosa, no es así en cada partido, pero en este partido fue muy alevoso, sinceramente fue muy alevoso lo que cobraron cada tontería argentina, porque dentro de todo pudo haber dejado de lado, ah sí, fue falta pero que siga, siga, o no, tipo Andrés Matonte en el último partido, que bueno, ese era el otro extremo, que no cobraba absolutamente nada, pero hay faltas y faltas, porque es una falta, no todo contacto es falta, repito, pero bueno, es un punto negativo que desde mi posición digo que no me gusta de Argentina, lo que sí me gusta de Argentina, ah, perdón, digo algo más, repito, ante tanta posesión de balón hay que crear más jugada de gol, hay que crear más jugada de gol, dijémonos de jorobar, erró un penal Paredes, Paredes hizo cargo de la pelota detenida, tuvo un penal Argentina, pum, al palo, rebotó, no llegó el rebote Lautaro Martínez, y Argentina estaba en ese momento ganando 1 a 0, yo creí que Perú ahí podía levantar anímicamente, no pudo, pero por los jugadores, por el funcionamiento, no sé qué hizo Jorge Fosati, que sacó a Paolo Guerrero, sacó luego a Brian Reina, otro movedizo que jugaba bien, sinceramente, no sé por qué no sacó a Peña, por ejemplo, que no estaba, no entiendo, no entendí el planteo de Jorge Fosati, que también le jugó en contra al seleccionado peruano y para que se agrande más Argentina, y repito, no fue ni siquiera un disparador anímico el fallido penal de Paredes para Perú, que rápidamente lo convalidó el segundo tanto de Lautaro Martínez, su doblete, lógicamente, a pesar de no haber sido un hat-trick, fue la figura del partido, se llevó la pelota a su casa, todo lo que ustedes quieran, pero Perú nunca rindió, nunca rindió, y yo quiero destacar lo siguiente, si era otro equipo, otro rival, y ahora estaremos en llaves eliminatorias muy, pero muy complicadas, yo creo que errar un penal, que el rival erre un penal, sería justamente algo verdaderamente anímico y positivo para uno, a pesar de tener el resultado en contra, porque, opa, lo vamos a comer vivo, están pensando que fallaron un penal, o quizás no, pero es el momento instantáneo, entonces, eso es lo que falló Perú, tuvo oportunidades para dormir Argentina, pero no lo logró. Argentina, para finalizar el video, clasificó a la siguiente instancia, con puntaje ideal, con victorias en tres partidos, derrotó a Perú, gran rendimiento Lautaro Martínez, quiero que dejes tu pulgar arriba, suscríbete al canal, y deja tu comentario, cómo viste este partido, vamos a estar haciendo el video, analizando toda la fase de grupos de Argentina, y por supuesto, siguiéndola en los respectivos partidos, cuarto de final, y veremos si llega hasta la final, y esperemos también, obviamente, que se corone con la número decimosexta, Copa América. Los esperamos en la siguiente transmisión, y en el próximo video, te espero con tu pulgar arriba, y tu comentario, al igual que en este. Hasta la próxima.